Una simple convivencia familiar se convirtió en tragedia cuando un menor de tan solo 3 años de edad murió ahogado en un balneario de la ciudad. En torno al deceso se presentaron varias hipótesis para esclarecer los hechos. Todo comenzó la tarde de este miércoles en las instalaciones del parque acuático El Molino, ubicado al oriente de la ciudad sobre la carretera antigua Arteaga, lugar a donde acudió una familia para pasar un buen rato y tener un buen recuerdo familiar. Sin embargo, un aparente descuido provocó que el menor integrante de esta perdiera la vida. El pequeño respondía en vida al nombre de Edwin Bernal Gutiérrez y contaba con 3 años de edad e iba en compañía de sus padres Ismael Bernal y Margarita Gutiérrez. Según versiones oficiales, el menor se encontraba jugando con el papá dentro de la alberca. El jefe de la unidad de protección civil, Alberto de la Rosa, nos comenta. Y bueno, efectivamente, a través del servicio de emergencia 066 se requirió la presencia de las unidades de auxilio. Al llegar las unidades encontraron a una ambulancia particular, personas de una ambulancia particular, ya afectando maniobras de resucitación. Los primeros reportes indican que estaban nadando con un familiar. Desconocemos qué tipo de práctica de nado que haya propiciado, que haya tragado demasiada agua. Y bueno, empezó a presentar el cuadro de asfixia por inmersión. Empezando a efectuar la maniobra, traía mucho bolo alimenticio, no facilitando esto, la maniobra que llevan a cabo los paramédicos, los aparatos que llevan a cabo. Y bueno, con el resultado fatídico. ¿Por qué se habla de una negligencia por parte de nosotros? Estamos todavía investigando, el personal permanece aquí en el lugar, estamos en coordinación con el Ministerio Público para ver exactamente qué fue lo que pasó y si hubo alguna falla, proceder y si fue de otro tipo, de otra índole, que ya se esclarezca. Sin embargo, versiones extraoficiales dicen que el menor se encontraba en la orilla de dicha alberca y cayó dentro de ella, sin que nadie se percatara de lo sucedido. También se habla de la negligencia de los salvavidas del lugar, pues al momento de que el menor jugaba con el padre, tragó agua y por esto, la madre corrió al auxilio, pero los empleados del local la sacaron de la alberca puesto que entró con ropa, negando la atención que merecía el menor. El incidente causó el arribo de una ambulancia particular, así como de paramédicos del cuerpo bomberos para realizar labores de reanimación, mismas que no tuvieron éxito, pues el menor ya había fallecido. Motivo por el cual, llegaron agentes del Ministerio Público del cuarto grupo de homicidios para dar fe de los hechos y hacer las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, así como realizar el traslado del cuerpo del menor al servicio médico forense para su necropsia de ley. Con imágenes e información para RCG Noticias, Christopher Vanegas.